Miren ahí está echada la vaquita Miren cómo se le mira Esa ubre, miren Jue la madre Qué ubre tiene esta vaquita Y miren allá al fondo Está viendo la cría Y miren Quién está aprovechando Para mamar Miren cómo va de linda Y este es el que está disponible Miren, miren qué bonito está Está bien bonito el condenado Ya gurrioncito, ya está reservado Hola, hola mi gente Por aquí andamos en otro video nuevo Y miren qué noticia Les traigo ahora, miren Recuerden esta vaquita, la guirolanda Que no había parido, miren cómo anda la ubre Bien Cómo anda esa ubre, gente Ahí está la vaquita, miren Ya parió Y tuvo otra hembrita Y ya se la voy a mostrar para que la vean Cómo es de bonita Miren cómo tiene la ubre esta vaquita Aquí se la voy a mostrar De este otro lado Miren Qué tremenda ubre La que tiene Qué gran ubre Y por aquí está la chivita Miren Qué chulada de chivita Parió Me están comentando aquí los hipotes Que parió el sábado Miren cómo está la chivita de bonita Chivita Chivita Anda toda sucia Porque andan haciendo limpieza Y ahí están luchando Pero miren qué linda Ay, mi niña Miren cómo es de bonita Otra hembrita más Hija de súper Este súper le está dejando Solo hembras Miren qué linda Miren cómo es de bonita Sí, mi niña Sí, mi niña Se parece bastante al otro Se parece bastante al otro ternero Que nació bastante parecido a ella Solo que esta nació con un poco menos de blanco Aquí él sí sacó bastante los colores del virulando Este también Pero Tiene parches Un poco menos de blanco Pero miren el pecho Todo el pecho blanco La frente Y aquí también Y miren qué linda está Ya está bien vivita Solo que todavía no ha bajado a los potreros Pero miren cómo va de bonita Y ya está grandecita Ya les voy a mostrar las otras Cómo va Porque esas sí andan en el potrero Ya Aquellas sí ya Está ya más grandecita Ya se las voy a ir a mostrar Aquí venimos llegando ya al potrero Y miren Quién está aprovechando Para mamar Miren cómo va de linda La chivita esta Miren cómo está hermosa Ahí anda la vaquita Y ahí anda la chivita Miren Por allá abajo Andan los demás chivos Andan las otras chivas De las que se trajeron hace poco Ya andan aquí en el potrero Ya se las voy a mostrar Pero les voy a mostrar Esta blanquita Miren Fíjense que la otra vaquita La otra ternera Que está allá arriba Este Con esta Se llevan como Ocho días de diferencia Por ahí así Como a los ocho días Parió La otra Entonces Allí están Como ocho días de diferencia Se llevan Por ahí así Y para que vean Cómo están naciendo Las Están pariendo Las vacas Desincronizadas Miren cómo anda Esta Miren cómo Es esta De loca Están pariendo Bastante Sincronizadas Las vacas Así pasó Con las otras Que parieron Casi cuatro En menos de un mes Ya ahorita Ya van pariendo Dos En casi ocho días Imagínense Qué buena Sincronización Y miren Esta Como anda De alegre Ya les voy a mostrar El otro chivo También el parchado El pintillo Por aquí está El gurrión Miren Ahí nos está dando La espalda Gurrión 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 Niño 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 Venga 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 Gurrión Venga Necesita que uno Lo vaya a tocar Para que él haga caso Va Que vaya a jugar Con vos Gurrióncito Eso Eso necesita Ya van a ver Que hoy se va a querer Vení Venga Venga Vení Gurrión Ay Hasta el de rebelde No Gurrión Vení Gurrión Venga 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 Vení Gurrión Ah pues Necesita otra jugadita más Para que entre en confianza Todavía no me ha conocido Ahí está ese gurrióncito Ahí está ese gurrióncito Ahí está ese torito Más Más Hoy sí Hoy sí Vení Miren Hoy sí Hoy sí Va Va aquí Hoy sí Va aquí Eso necesitaba Vení aquí Vení Vení pues Gurrión Gurrión Venga Venga Gurrión Más Más Venga 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 No quiere No quiere Gente gurrión anda de malas Ahora No quiere Aquí está la mamá Del ternero pinto Les voy a decir Que Que chivos están disponibles Y que no Ahí viene el gurrión Siguiendo Hasta ahorita Ya nos comenzó a conocer Pero ahorita ya no gurrión Ahorita voy Yo voy a mostrar Los otros chivos Venga 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 Ahorita les voy a mostrar Los chivos que están disponibles Porque Ya están reservados Algunos Entonces Se los voy a mostrar Por si usted Tiene algún interés En reservar algún chivo Para que vea Cuál está disponible Nada más Así que Les vamos a actualizar Lo que es Lo del Lote de chivos Este pinto Que está aquí Ya está disponible Ya está reservado Perdón Este ya lo reservaron Miren Como está de bonito Ahí se va a parar Miren como está de bonito Este ya lo reservaron Seguimos por aquí Este es la hembrita Esta no está disponible Esta no se vende Esta es la hembrita La hija de una guirolanda Por aquí seguimos Con los tres cuartos Este también Ya está Ya está reservado Perdón Este ya lo reservaron Miren Veanlo Conózcanlo Ahí está Miren con la madre Ya está reservada Este es el único Que anda disponible Así que Es otro Tres cuartos Ahí se le gusta Ahí puede preguntar El precio Y ahí se lo vamos a estar pasando Con todo gusto Y por aquí están Las terneras Miren Estas son las que se trajeron Hace poco Miren Aquí van las Las sarditas Estas Qué chuladas Aquí están Aquí están las guirolandas Por allá arriba Anda la otra Hasta allá arriba Anda Andan todas regadas Las vaquitas Pero miren Qué lindas Cómo van Hoy sí andan En el potrero Ya se van a poner Bien bonitas Miren Qué orejas Tienen estas condenadas Y aquí anda Una de las guirolandas Ahí arriba Anda la otra Esta Está bien bonita Miren el color Que tiene Esa vaquita Esa ternera Miren Qué chulada Esos colores Son bien llamativos Miren Ahí anda todo el ganadito Ahí anda el potrero Ahí anda el pinto Este es el pinto Esta es la hembrita Miren Qué chulada Cómo está Por ahí llegó burrión También Siempre nos siguió Y este es el que está disponible Miren Miren qué bonito está Está bien bonito el condenado Ya burrióncito Ya está reservado Este también está reservado El pinto también Quiero ver cuál más Solamente creo Está disponible también Es seguir Miren Es seguir Ya trabaja Ya Ya se los voy a mostrar Ese también está disponible Esta no Este tampoco Este sí Miren Qué bonito Y mansito Miren Aquí llevan Chivos Mansitos Miren Estaban la hembrita Vosotros Van mostrarle La gente Cómo está De mansito Como los de mansito Y está este otro Y está este otro Ya para el que quiera Ahí van Ahí van La vaquita Miren cómo se le mira Esa ubre Miren Juega madre Qué ubre tiene esta vaquita Y miren Allá al fondo Está viendo la cría Miren con ese Miren con ese Parchecito Que le ha nacido Ha nacido En la frente Miren Como que es lucero A esta se le queda bien El nombre de lucero Porque tiene El parchecito Aquí en la frente Está bien bonita Ya vamos a ver Si la vaquita se para Aunque no La vamos a dejar Que descanse Pero miren Cómo tiene ahí La ubre Cómo la tiene Y la vaquita También es bastante Mansita Miren Súper mansita Igual a Chivita Miren Qué lindura Gente Ahora sí Parieron Las tres Guirolandas Que estaban Aquí en el corral Ahora sí Ya Ya no hay Aquí ahorita En el corral Ya en este En este El corral de aquí No hay Ninguna que esté A punto de parir Pero las que están En el otro potrero Ya andan juntando leche Así que estén pendientes Porque Dentro de poco tiempo Puede que Se sumen nuevas bendiciones Y si usted Quiere adquirir uno Allí esté pendiente Porque Lo reservan Rápido Así que Ahí estamos Mostrándoles Esta Preciosura Que Nació Miren Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Dejar su buen like Y así que Saludito Gente De No olviden